Hola, hola amigas, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy, felices, contentas y son nuevas por aquí, bienvenidas, me presento, mi nombre es María Navarro, el día de hoy les traigo mi menú semanal, que fue de la semana pasada, aquí les voy a dejar las fechas. Voy a empezar mi día con un cafecito antes de ponerme a mostrarles aquí lo que comimos en la semana, lo voy a hacer en mi taza favorita, esta la utilizo en octubre, me encanta. Hola amigas y amigos y estoy a punto de desayunar, vamos a desayunar a huevito con chorizo, aquí ya están mis tortillas, se están calentando y ahorita se está calentando mi agua para café, no sé si ya les había platicado, pero yo no tengo cafetera, bueno tengo una que a lo mejor voy a empezar a utilizar, está padrísima, hace ya tiempo que la compré, es una compresa, entonces ahorita se las muestro. Y miren hermosas, el fin de semana compramos este pastelito para disfrutar en la tarde viendo la televisión y quedó, así es que después del desayuno voy a echar un pedacito de pastel con cafecito, igual en la noche me ceno también una rebanadita más, porque a mis hijos pues no les gusta el pastel, así es que pues ni modo, me toca engordar sola. Y miren, esta es la cafetera que les digo, la he utilizado un par de veces, no la he utilizado mucho porque la compré el invierno pasado y pues llegó el verano y no la utilicé tanto, pero ya nos llegó el invierno, yo pienso que la voy a volver a utilizar. No sé el nombre de esta, no sé si se llama compresa, les dije compresa, pero creo que no, déjenme saber en comentarios si ustedes saben cómo se llama. Y yo tengo café en el refrigerador para cafetera, entonces sí tengo el café, pero no lo había estado utilizando porque estaba haciendo calor, pero ahorita en el invierno voy a empezar a utilizarla. A mí me gusta porque este también lo puedes utilizar para hacer test, luego en algún otro video, por ejemplo té de jamaica, pones la jamaica ahí, pones el agua caliente y queda muy rico. Luego les voy a enseñar cómo lo hago también, pero bueno, vamos a empezar con el menú de lo que fue esta semana. Y después del menú les voy a compartir algunas cositas que compré durante la semana. Hoy les traigo una comida súper económica y súper rica para una familia de cinco. Hoy vamos a hacer unos ricos sopes, primero vamos a cocinar nuestra carne molida con sal y pimienta, es todo lo que le pongo yo. Voy a necesitar una calabaza, una papa, las dos las voy a picar en cuadritos súper finitos. Y un poco de consomé de tomate o le pueden poner igual ustedes si gustan de pollo o igual nada más lo pueden condimentar con sal y pimienta. A mí en particular me gusta mucho lo que es el consomé de tomate o de pollo porque le da mucho sabor, entonces no necesito agregar nada más. Pero bueno, le voy a agregar un chorrito de agua, lo mezclo muy bien. Y ustedes pueden usar carne molida de res, carne molida de puércola, la que sea mejor para ustedes. Bueno, miren, ya lo dejé a vapor un rato y así quedó el resultado final de mi guisado para mis sopes. Ya aquí ya están casi terminados dorados mis sopes. Ahora lo que vamos a necesitar es lechuga picada y limpia. Yo ya la tengo previamente picada y también desinfectada. Así es que lo que voy a hacer es que le voy a quitar el exceso de agua. Con este aparatito la verdad me ha salido súper bueno. Lo primero que vamos a hacer es que les vamos a poner frijoles. Yo ya tengo previamente picado también cebolla, tomate, que me gusta siempre ponerle frescos en la parte de arriba. También tengo crema preparada, le pongo un poquito de leche y un poquito de sal para que tenga mejor sabor. Aproximadamente yo le pongo una cucharada y media a cada uno. Entonces me rinde bastante este guisado. Estoy poniendo también el tomate y la cebolla en la parte de arriba. Ahora voy a agregar lechuga. Voy a poner lo que es la salsa roja. Les guste, miren, aquí está la crema que les había platicado. Y bueno, ya la estoy poniendo yo al gusto de cada quien. Le voy a poner una rodaja de aguacate para que le dé sabor. Y vamos a terminar nuestro platillo con un toque de queso. Así quedaron mis sopes, quedaron súper ricos, deliciosos. Les van a encantar, espero que se animen a hacerlo. Si se animan a hacerlos, déjenme saber en los comentarios qué tal les quedaron. Y nos vamos a ir con la receta del día 2. El día martes comimos un pollito. Nada más le puse un poquito de aceite, sal de ajo, pimienta y le puse un poquito de perejil seco en la parte de arriba. Es todo lo que le pongo. Y este pollito del día de hoy lo vamos a acompañar con estos espárragos. Me salieron súper económicos. A nosotros nos gustan mucho los espárragos porque pues no tienen un sabor tan fuerte. No me gusta cocinarlos tanto, quedan deliciosos. Puse un poquito de aceite. Los sazone un poco con consomé de pollo. Hice un arroz blanco y esto es lo que comimos el día de hoy. Lo acompañamos con una tortillita y con una limonada que se me olvidó grabar. Por cierto, si están a punto de comer, buen provecho. Y nos vamos con la comida del miércoles que fueron unos hot dogs súper simples. Nada más les pongo mayones al pan, lo caliento un poco y puse en el sartén el tomate, la cebolla y un poquito de jalapeño. Los cocino y queda muy sabroso. Y lo acompañamos con un vaso de agua. Y nos vamos con la comida del jueves. El jueves hice unos bistecs súper sencillos también. Ya eso y súper práctica. Nada más le puse pimienta, sal de ajo, sal de cebolla. Es usualmente lo que uso, uso bastante este tipo de condimentos. Pero ya me dijo una suscriptora que yo lo puedo hacer en casa. Así es que voy a buscar las recetas y las voy a empezar a hacer. Y si les interesa, déjenme saber en comentarios que cuando las haga se las comparto. Esta carnita yo la voy a acompañar. Miren aquí está mi perro, olió carne y dijo yo quiero. Pero bueno, aquí ya va el bistec. Y aquí mismo en esta cazuela voy a poner el tomate, la cebolla, el chile serrano. Esta vez le puse chile serrano. Y voy a hacer una salsita para la parte de arriba del bistec. Y miren, así quedó la comida del día de hoy. También agregué arroz, frijoles, el bistec. Y quedó muy muy rica la comida del día de hoy. Esta comida la voy a acompañar con un vasito de agua. Si están viendo ustedes por aquí. Nosotros nada más tomamos refresco el fin de semana. Llegó mi hija con unas flautas. Me evitó la comida de este día. Y vamos a comer flautas, trajosopes de donde ella trabaja. Así es que me dijo, mami no cocines el día de hoy. Porque yo voy a llevar comida a mi trabajo. Muchas, muchas gracias hermosa. Estuvo deliciosa la comida. Y déjenme les platico antes de mostrarles las compras. Yo, el último día que va a ser sábado, mañana. Nosotros vamos a comernos un sándwich. Va a ser súper ligerito. Yo los sábados la verdad es que trato de cocinar cualquier cosa. Y el domingo pues yo no cocino. A menos que mi esposo diga, yo cocino. Entonces se cocina en casa. Pero los domingos yo no cocino. Y los sábados trato de que sea algo así como no tan complicado. Para poder aprovechar y limpiar cosas aquí en casa. Lavar y hacer otras cosas. O jugar con mis niños. Nada más trato de disfrutarlo al máximo el fin de semana. Esto fue lo que estuve comprando yo en la semana. Compré tortillas. Me salen $25 pesos. Compré la bolsa de papa. No había comprado papa. Y la papa está como a $33 pesos. Si compraba la bolsa, el kilo me salía a $15 pesos. Entonces me traje esta bolsa. Vale la pena porque me va a durar bastante. Miren, son 4 kilos con 54 gramos. Está súper, súper bien. Esto me va a durar aproximadamente yo creo que todo el mes. A mis hijos les gustan mucho las papas. A veces nada más en las noches les hago unas papas picaditas sazonadas. Y ellos fascinados. Esto con un sándwichito. Y a veces eso cenan. Yo por eso yo les digo que las cenas son súper fácil y prácticas. Y de hecho mucha de la verdura que yo compro es para cenar. Fruta o verdura es la que comemos más bien en la noche. Nosotros cenamos lo más tardar a las 6 y media de la tarde. A esa hora ya estamos cenando. 7 allá muy, muy, muy tarde. A las 7 de la tarde es cuando cenamos. Pero ya eso ya es tarde para nosotros. Es a las 6, 6 y media más tardar. Y ya de ahí hasta el siguiente día. También compré, como les había dicho, mi hijo me pidió leche. La compré. Miren, ni siquiera la he abierto. Al ratito ya me está esperando para abrirla. Y compré también esta cajeta. Se me antojó la cajeta coronado. Tengo ahí galletas marías. Y a mí me gustan mucho estas. Les pongo, a las galletas marías les pongo la cajeta. Así las disfruto. A veces en la mañana, después del desayuno. O a veces en la noche es lo que me ceno. A lo mejor unas 2, 3, 4, 5 galletitas con cajeta. Y mi leche de avena. Esta, como les digo, la compro por mi hijo, el mediano, que solamente le gusta esta leche. Estoy batallando con él. Para la leche de avena. Voy a tratar de comprarle por lo menos de la de 2%. Y bueno, hasta aquí es lo que he comprado. Y compré también este jabón. ¡Ah! Sote, que no se deja agarrar. Este lo agarré porque yo mezclo toda la ropa. De hecho, los calcetines que nosotros usamos casi no utilizamos ropa blanca. Y los calcetines son color negro o color gris. Usualmente los que usamos, muy pocos blancos. Pero este lo compré porque quiero utilizarlo para rayarlo y ponerlo en lo que son las toallas, en lo que son las cobijas. Y ahorita, como estoy lavando ya todo lo de invierno porque ya empezó a hacer frío, entonces lo voy a utilizar. Y también voy a agarrar un pedazo para limpiar mis brochas, mis brochas de maquillaje. Vi que una muchacha lava sus brochas con este jabón y le quedaron súper bonitas. Yo, la verdad, no me gusta gastar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, un limpiador exclusivo para las brochas de maquillaje y se me hace un desperdicio de dinero. Entonces, siempre estoy buscando tips en YouTube o en TikTok. Y, ay, quiero agradecerle mucho a una suscriptora. No recuerdo su nombre, pero me comentó de la saboya con sal que se puede hacer aquí en casa. Ya busqué el video. Me encantó. Muchas gracias por todos sus tips. Aprecio mucho, mucho que me digan porque es una manera donde yo voy a ahorrar dinero con cosas que yo tengo en casa. Y, bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Les mando besitos, abrazos. Que tengan un maravilloso día. Adiós.